con su balón por qué vamos a pasar y no respondo algo le pasa a ti o no ayer tenía doscientos ahora tengo doscientos setenta yo no 5 9 10 12 15 por qué explorar no sé dónde sale mi directo con este micrófono se me escucha como un niño ¿por qué no me sale mi directo, tío? no me sale mi directo, tío, ¿qué me estás comentando? voy a darle a este hola ¿cuánto tiene de ebay? sí, estamos en directo, tío, hay voces en el aire me siento orgulloso escale, 50, la resolución está bien, 360 voy 2-1, está bien con Z no, es mucho, pero... vas con Z, ¿no? al final sí oh, qué bien, tío, al final no han puesto bien los comentarios vale ah, qué daño con Z, cada vez que te subes la ulti, te sube el daño, para que lo sepas ¿para que eso no lo sabías? no, no lo sabía, la verdad pues ya te lo he dicho jajaja contra más te subas la ulti, creo que ganas un 10 de daño, no me acuerdo no me acuerdo de cuándo se ha ganado bueno, tengo ganas de jugar con el Chaco y con Tep me va a la vez, no sé por qué, ayer no me iba, y yo sí bueno, ya, ya lo voy uy yo estoy suelto ahí ah, no, 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 no no, 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 no No... 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 Estoy a radar... Eh... Comprate... ¿Qué te estás comprando de primera? Yo al ojo de Carmen, sí... No... Conced... Eso ya para mitad de la guía... Conced lo primero es la cuchilla... Pa... Pa... Concedar la armadura y tal... Es... Bueno... Es lo mejor que yo hice... Y lo mejor que se puede hacer con eso... Bueno... Ya... Acabate ya la ojo de car... De carmesí... Pero después hazte las dos cuchillas... Porque si no... No vas a meter ni mierda... Ya metes, ¿no? Pero... Con la cuchilla negra quitas la armadura... Y si doble... Quitas la armadura... Jeje... Me he hecho una... Me he hecho una... Doble... Está bien... No lo tengo... ¡Olé! No tengo comida... No tengo comida... No tengo comida... Bueno... Chavales... Cuando acabe el directo... Venme con doble... A jugar... LoL... Por qué...? Por que... Me sale de los... Con... Contento... ¿Qué... qué... qué... qué ha pasado? ¿Cuándo el nuevo PC? Pمة... Lo mío... Hasta tu ore... joder... joder... ¿Qué pasa? Que tú ya quieres que... Yo lo he dicho, yo lo he dicho... Lo he dicho... Soy sordo... pero que quieres que haga ya directo que por cierto me acabo de dar cuenta que el pin no me influye lo que me influye es que el lag porque el pin se me quedan 130 pero como ya se maneja bien a 130 y tengo ganas de tenerlo solamente por lo de grabar y hacer directo y la renderización voy a comprar un disco ssd de esos raros que hacen los programas ultra mega fast adios pero como de rapido puede ser un disco ssd para los programas y windows? no se porque dicen que si te instalas en un disco ssd y después tienes el disco duro para los juegos de por ejemplo un tera y el disco ssd de 100 gigas para programas dicen que va a ser muy rápido con el disco ssd yo lo voy a probar cojones coño suba por antorchas y me quedo sin antorchas me cago suba por antorchas tengo un poquito le tengo un poquito pues vale la otra la otra la otra la otra el tratón metro lea la otra voy a poner a que muerdo Bueno, aquí picando por la mina, 5 para 8, pero siempre... Y esto es en una 5 para 5, ¿no? Aram. Aram? Sí. ¿Con C? Sí. Ah, bueno, claro, que se trata aleatorio. Y con C, Aram, 5 para... Para Aram, lo mejor es una nida, ¿le? Se hace sinmune a todos. Carboooool. Igual en torcha, así por aquí. Es que ayer me aburrí. Bueno, antes de ayer me aburrí, dije, voy a hacer una serie de... Tenga que hacerlo 5 veces. Vamos, que va fluido, tío. Y he puesto para que se vea mejor, porque ayer se veía como una mierda, ¿no? No sé, nunca... O sea, no me he fijado en tu canal. Ni en el tuyo. Si es que para decirte la verdad, ¿sabes? No la he visto. Yo solamente voy a ir a darte like y tal, pero... Que hay alguno con otro que sí que me he visto, ¿no? De la hora. Me cago en los anuncios de... Que lo voy a hacer. Que lo voy a hacer. Que lo voy a hacer. Ahora, ¿por qué tengo el acti? OOOH. 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 Es que, guantitas... Ahora tengo yóla. A. Ya está. What the fuck? Aún ganamos un son de... Please, ten by... Buera experiencia técnica dificultes. No sé de qué está todo optimo. Tres reproducciones, ¿dónde? Espera, no te va. Aquí, párate. Bueno, no se ve. Perdón, ¿no? Mira, súper relajado. ¿Quién tiene que ser ahí? Ahí está. Este es el mapa. Voy a ver. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video